Hola amigos de TVial, ¿cómo están? Bienvenido a su programa En Las Vías. Estamos felices de compartir todo este tipo de información relacionada a mecánica automotriz y por eso me encuentro acompañada del docente de Cibertec, Julio Guamán, que nos va a explicar un poco acerca de estos temas tan interesantes. Hoy vamos a hablar acerca del sistema de frenos ABS, por eso cuento con su compañía. Bienvenido. Hola Estefany, ¿cómo estás? Un gusto nuevamente estar acá contigo. Anteriormente habíamos hablado acerca del sistema de frenos, de la composición, de los diversos elementos que hay dentro de un automóvil. Y ahora vamos a hablar de la parte tecnológica. Exacto, la parte electrónica del vehículo, ¿no? Hoy en día, como habíamos dicho en programas anteriores, el vehículo ya consta más de componentes electrónicos que componentes mecánicos, ¿no? Esas son las partes electrónicas del sistema de frenos. Del sistema de frenos, exactamente, ¿no? Entonces, hoy en día, como te repito, hay muchos componentes electrónicos que ya comandan al vehículo, ¿no? Esto de aquí ayuda, por ejemplo, con el sistema de frenos para la seguridad, que es un punto muy importante, estimados amigos, que el cual hoy en día que está lloviendo, hay gente muy... que le gusta correr, hay cosas que se ponen en las carreteras, personas que cruzan las carreteras a medias, y eso ayuda bastante con este sistema de frenos ABS a controlar mejor el vehículo, ¿no? Hay que definir ciertos términos para que las personas tengan conocimiento acerca de este sistema tan importante. Principalmente, ¿qué es el sistema ABS? Primeramente, la palabra ABS viene de la palabra anti-block system, ¿no? Que quiere decir sistema anti-bloqueo. ¿Qué quiere decir sistema anti-bloqueo? No sé si me puedan ayudar con las imágenes. Y podemos ver que los vehículos, hoy en día, todos... El sistema hidráulico trabaja normal. Todos los carros tienen sistema de frenos hidráulicos. Lo que se ha agregado al sistema de frenos hidráulicos, es el sistema de frenos con ABS. Es un sistema que a través de múltiples diapositivos, captan señales como los que van en los sensores en las ruedas, y esto emiten a una computadora. Hoy en día llamamos computadora a la unidad de control electrónica, que se encarga de recibir señales de muchos componentes del vehículo, de muchas partes del vehículo, y en especial en el sistema de frenos de los sensores de ruedas, para poder evitar cualquier siniestro, y poder controlar y tener mejor maniobrabilidad en el vehículo. Por lo tanto, este sistema de frenos ABS es hoy en día muy utilizado en todas las marcas. Es muy requerido. Hay países y el Ministerio de Transporte ya está obligando a que todos los carros que vengan hoy en día cuenten con el sistema de frenos ABS, ¿no? Sí, vemos que, por ejemplo, cuando usan el sistema tradicional, que normalmente los carros se quedan atorados cuando existe humedad, existe barro, y no pueden seguir avanzando. ¿Qué ventajas presenta el sistema ABS a diferencia del sistema tradicional? Ok, vamos a mostrar la imagen, por favor, para poder verlo ahí, qué cosas tiene. Por ejemplo, en un sistema con ABS, tenemos dos vehículos, como se aprecia en la imagen, el vehículo con ABS y el vehículo sin ABS. En la imagen se puede apreciar que la letra A, el vehículo cuenta con ABS y está en una curva peligrosa, pero el vehículo sin ABS, que es un freno hidráulico, como cualquier freno hidráulico, esos de ahí ayudan a controlar, se descontrola el vehículo. Por ejemplo, vamos a suponer que en la carretera A y B, las pistas están mojadas por la lluvia, por el exceso de lluvia que está ocurriendo hoy en día. El vehículo A se ha activado el sistema de ABS y no pierde maniobrabilidad en la carretera. En cambio, el vehículo B ha activado sus frenos, pero tiene el freno hidráulico, como todos los vehículos, pero ha perdido maniobrabilidad porque los frenos se bloquearon. Tanto así que el vehículo empieza a patinar. El sistema de frenos antibloqueo mantiene la estabilidad de la dirección y la maniobrabilidad, reduciendo la fuerza de freno en alguna rueda cuando ésta está a punto de bloquearse, con ello se evita que el vehículo gire sobre su eje vertical. Si bien la ventaja de los frenos ABS es que este sistema evita que las llantas del automóvil no se amarren cuando el conductor frena bruscamente, frena bruscamente. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, no están en lluvias, no están en barro y están en una zona arenosa? ¿Qué hace este sistema? Ok, cuando yo estoy en zonas arenosas, zona de trochas, el vehículo no va a tener la adherencia. ¿Qué quiere decir? Las ruedas, cuando no tiene adherencia o pierde adherencia, el sistema de frenos va a pesar que está patinando. Entonces, como que patina el carro, está en la arena, no hay adherencia. ¿Qué quiere decir nuevamente? Esta es la carretera y en la carretera el vehículo se va a deslizar. Si el vehículo se pega a la carretera mediante las ruedas y yo freno mi sistema de frenos hidráulico, el vehículo va a frenar y va a parar. Va a parar y se va a mantener totalmente detenido porque las ruedas han detectado que sí están adheridos a una superficie, que en este caso es la carretera. Pero si estoy en trocha en arena, el vehículo no va a encontrar esa adherencia. Entonces, va a empezar a patinar. Como va a empezar a patinar, los sensores que están en la rueda se van a activar y esos sensores van a detectar que está patinando y todo el tiempo se va a activar el ABS. Entonces, siempre se van a escuchar ruidos en la parte interna de la cabina donde se está activando los sistemas de ABS. El sistema de ABS es un sistema de seguridad muy, muy utilizado. Pero hay puntos en que de verdad, a veces es un poco, entre comillas, fastidioso porque se activa todo el tiempo como arena, como has mencionado, como trochas y otros componentes más. ¿Y cuáles son sus recomendaciones en este tipo de circunstancias? Ok, si está ahí, no hay problema. Ustedes, bueno, no todo el tiempo estamos circulando sobre trocha o sobre arena. Darle y manejar un poco más suave para que no todo el tiempo se esté activando el ABS. Ojo, si se activa muy seguido el ABS, no le va a pasar nada a la máquina. No se va a malhorar, no se va a deteriorar. Simplemente, los sensores están captando que las ruedas están patinando, por lo tanto, se va a sentir ese ruido. Ok, ustedes pueden manejar de lo más normal porque su freno igual va a ser activado. ¿Y nos puede explicar más o menos los tipos de señales que recibe este sistema ABS? Ok, el sistema de freno, no sé si está en la imagen siguiente. Ok, acá podemos ver los tipos de ABS. Los sistemas de frenos antibloqueo se clasifican en un número de sensores. La velocidad y rueda de canales de control montados en el vehículo. Tenemos de tres canales, como se pueden apreciar en las líneas rojas, y de cuatro canales. Los más utilizados son de cuatro canales hoy en día. ¿Qué quiere decir? Que cada rueda emite una señal mediante una señal inductiva. ¿Qué es una señal inductiva? Quiere decir que es como un imán. Un imán va a captar que la rueda está girando y esta va a enviar siempre una señal a una centralita, que en este caso sería una computadora. Esta computadora va a captar la señal. En el caso de ser necesario que el freno se bloquee, entonces la computadora va a empezar a actuar y le va a enviar a un actuador, que es un componente en el cual le va a enviar la distribución de frenos a cada rueda, dependiendo de las condiciones, como en la primera imagen vimos que era una curva peligrosa, entonces va a distribuir los frenos según la imagen, como ustedes puedan ver. Entonces, ha distribuido los frenos para evitar ese rapeo o ese culateo, como dicen algunas personas. ¿Y quiénes son los que envían las señales al módulo? Ok, el sensor. Podríamos ver, por favor, la imagen y vamos a ver que ahí hay unos sensores que están trabajando todo el tiempo. En cada rueda hay sensores. La siguiente imagen, por favor. Entonces, este, por ejemplo, es el componente de ABS que es el módulo de control electrónico. ¿Qué quiere decir? Que las ruedas están recibiendo señales de giro. Todas las ruedas que están girando están recibiendo señales mediante un eje dentado y un sensor. Esto lo va a enviar a esta centralita o conocido como unidad de control electrónica o módulo de control electrónica en el cual ellos calculan, analizan, procesan y envían mediante su módulo o componente que está al costadito en el número uno que es la unidad de control la unidad de control hidráulica y el número dos que es el módulo. Es decir, la unidad de control hidráulica va a enviar porque tiene componentes de bombas de presión pequeñitas que le va a enviar a cada rueda. Esa rueda lo va a distribuir y va a frenar efectivamente con una gran eficiencia en el sistema de frenos. ¿Y nos puede hablar un poco acerca del tipo de activado que tiene el sistema ABS? El activado generalmente se ocurre cuando el sistema de frenos la rueda está bloqueada. Por eso se llama anti-block anti-bloqueo anti-block system Entonces en español sería sistema anti-bloqueo Evita que se bloquee porque como vimos en la primera imagen si la rueda se bloquea pierdo maniobrabilidad no puedo controlar mi vehículo y mi vehículo se me va a ir para cualquier lado es ahí donde empiezan los siniestros y hoy en día que está lloviendo necesitamos muchos vehículos que cuenten con sistema ABS Señores si están pensando comprar un vehículo compren con este sistema de ABS ¿Y con respecto a la situación actual en nuestro contexto hay muchos autos acá por ejemplo en Lima que utilizan este sistema ABS? Hay muchas personas que no lo compran porque a veces piensan que es más caro el vehículo cuesta más definitivamente por la tecnología que traen estos vehículos es una tecnología que en realidad puede costar más pero me brindan toda esta seguridad hoy en día imagínate ayer estaba Es una inversión Exacto es una inversión que me va a dar una seguridad ayer estaba yéndome al trabajo y encontré un choque un triple choque un carro posterior se había chocado ¿Y por qué? Eran plan de 7 de la mañana y las pistas estaban mojadas si esos vehículos o por lo menos el que estaba en la parte posterior tendría el sistema de ABS hubiese evitado ese siniestro ¿Correcto? hoy en día hay muchos vehículos que cuentan con el sistema de ABS Y que justo habíamos comentado acerca de el activado ¿Cuál es su función? Primero hablamos acerca del tipo de activado ahora queremos saber cuál es la verdadera función de este elemento Ok la verdadera función del sistema de frenos como les voy a indicar ¿Me pueden ayudar con la imagen por favor? Entonces ahí podemos ver que el sistema de frenos se eviten que se bloqueen ahí está esa parte la parte hidráulica del componente del sistema de ABS la siguiente por favor donde funcionan por las presiones acá está el funcionamiento de la unidad hidráulica ¿Qué quiere decir? Que al momento que tú ejerces una presión en el pedal de frenos el sistema hidráulico va a trabajar como cualquier freno hidráulico ya lo hemos visto en temas anteriores va a trabajar pero si yo tengo una emergencia el sistema de frenos va a tener unos componentes que va a detectar que se bloquearon las ruedas esto va a enviar una señal a los sensores el sensor va a enviar una señal a la computadora y la computadora va a controlar mediante la unidad hidráulica que va a enviar las presiones según el requerimiento si estoy en pista recta si estoy en pista curva o en las condiciones que me encuentro y eso va a ayudar a que controle mejor y haya mayor eficiencia en el frenado ¿Puedo ver la siguiente imagen por favor para poder tener una mejor idea? ok este se lo son los sensores de ruedas como ustedes pueden apreciar ese ponchito que ven ahí es muy conocido como el poncho de palier el eje de palier el disco de frenos y el componente amarillo viene a ser el sensor pero abajo del sensor vemos unos componentes que está adentado correcto ese componente adentado al momento que gira el sensor todo el tiempo está activo dice los sensores de velocidad de rueda controlan la velocidad de las ruedas de vehículo ojo en cada rueda hay un sensor el sensor de velocidad de rueda detecta los impulsos de una corona de entrada que gira sobre el eje y envía la información al módulo de control del sistema de frenos anti bloqueo por lo tanto este sensor va a detectar si el eje se bloqueó mediante el sistema de freno porque yo en un sistema hidráulico al momento de frenar bloqueo el disco mediante la presión hidráulica que generó la pinza o cáliper de freno y el eje se va a mantener rígido es ahí donde las ruedas patinan por lo tanto el sensor le va a decir se bloqueó el sensor va a enviar una señal a la computadora y la computadora lo que va a hacer es enviar por pulsaciones para que se pueda detener una mayor eficiencia en el frenado muy interesante para eso creo que tenemos un video que nos podría explicar podemos ver por favor el video para que ahí lo podemos comparar mejor ok eso video nos va a ayudar ahí está el sistema de freno antibloqueo tenemos dos vehículos el auto azul no hay una emergencia en la carretera se cayeron unas cajas el auto azul cuenta con sistema de frenos el usuario prisa y ven ustedes como el caliper de freno va trabajando por pulsaciones y tengo otro carro que es el carro rojo el carro rojo no cuenta con sistema de frenos con ABS pero si con frenos hidráulicos como todo el vehículo en cambio el carro rojo perdió la maniobrabilidad y se estrelló contra las cajas acá podemos ver una imagen mucho más clara donde un carro con ABS para con pulsaciones en cambio el carro sin ABS hasta quemó las ruedas cuando las ruedas se bloquean el ABS se libera rueda bloqueada activando y liberando repetidamente el freno en esa rueda le llamamos aquí frenado por pulsaciones este es cuando cuenta con ABS entonces este sistema con ABS es un sistema de seguridad en el cual ayuda a poder controlar mejor el vehículo y no perder maniobrabilidad hoy en día en pistas mojadas como estamos ahorita lloviendo casi todos los días se necesita un sistema de frenos con ABS bueno tenemos un tema muy interesante pero antes vamos a irnos a un pequeño corte comercial para luego regresar y comentar más acerca de los componentes y del sistema ABS hola soy Corayma Gómez jugadora de la selección nacional para ganar hay que conocer al oponente y estudiarlo de la misma manera para usar las vías también debemos conocer las normas de tránsito para evitar accidentes por eso vamos juntos vamos seguros te subirías a una montaña rusa sin cinturón vamos que se arranca para abajo igualmente están atrás ahí no pasa nada no se les preocupen a mi me parece que eso tiene que pasar a veces traba a veces no traba pero no pasa nada pero mirá como tiene él acá él no se puede salir esto es peligroso pero se ven los años que hace que manejo este show entonces ¿por qué no te lo pones en el auto? el 100% de las personas usa cinturón en una montaña rusa pero solo el 50% lo usa en el auto úsalo por tu seguridad hola amigos de TVL les saludo a Johnny Bucicay y Pilnoto de TC2000 uno de los consejos que les puedo dar es que no corran en las calles si quieren practicar este lindo deporte vengan al autódromo al cartódromo y así evitamos responsabilidades mayores vamos juntos vamos seguros me llamo Omar y estoy en silla de ruedas por la distracción de otra persona un gesto tan tonto como cambiar la emisora hizo que no saliéramos de la carretera en un segundo mi vida y la de mi familia cambió por completo he perdido mi independencia mi intimidad he dejado de hacer un montón de cosas que me gustaban la más leve distracción puede causar enormes consecuencias Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España Hola chicos les habla Sonia Saramandri que les voy a dar un consejo que antes de cruzar las pistas siempre hay que mirar los semáforos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todos los días el mismo día es hora de cambiar desplázate en bici caminando o en transporte público y usa el coche solo cuando sea necesario Ministerio del Interior Gobierno de España Amigos regresamos en su programa en las vías recordarles que estamos hablando acerca del sistema de frenos ABS la importancia cuáles son sus componentes ¿en qué se diferencia del sistema tradicional? para eso me encuentro acompañada del profesor Julio Guamán que es docente de CiberTED justo estábamos hablando ¿cuál es el rango de frecuencia que se debe tener en un sistema ABS? Bueno el sistema de ABS solamente funciona cuando hay condiciones severas como vimos un video anteriormente este sistema de frenos funciona cuando hay una emergencia en pistas mojadas si es que estoy acelerando más el vehículo en trochas como me preguntaste en arena ahí es donde funciona entonces el sistema de ABS no siempre está funcionando pero si está activo todo el tiempo pero no siempre está funcionando ¿no? ¿qué es lo que funciona más? el sistema hidráulico del freno entonces el sistema de ABS como repito solamente funciona en condiciones severas y cuando los sensores detectan que se bloquean las ruedas ¿no? y en este tipo de sistemas el ABS ¿cómo se utilizan los líquidos de frenos? ok muy buena pregunta por ejemplo si los líquidos de frenos se gastan o no se gastan y muchos clientes dicen no señores no se gastan porque el sistema de líquido de frenos es tan igual como el freno hidráulico sigue siendo un freno hidráulico la gran diferencia es que hay que reemplazarlo en el kilometraje que indica el fabricante que podría ser un promedio de 30 mil o 40 mil kilómetros en ese kilometraje se reemplaza el líquido de frenos para no tener una ineficiencia en el momento de la ebullición del freno el momento que hierve el líquido de freno entonces se pueda controlar mejor podríamos saber si los componentes se gastan más en un sistema ABS o en un sistema hidráulico ok el desgaste como te vuelvo a repetir es dependiendo de las condiciones si yo estoy en condiciones severas y siempre se está activando el sistema de ABS no se gasta más sino que hay mayor uso del freno pero ligeramente se podría anticipar un desgaste prematuro pero como te vuelvo a repetir no siempre se está activando el sistema de ABS quiere decir activando en el momento de que empieza a vibrar una de las cosas que también hay que recomendar a nuestros amigos es que a veces los carros que tienen ABS o la mayoría de autos que cuentan con ABS se va a escuchar un ruido extraño por la parte de la cajona del motor como un brrrr eso quiere decir que se ha activado e incluso en el pedal me va a sentir una vibración esta vibración en el pedal no se preocupe no es nada malo es un funcionamiento correcto que quiere decir que la activación del sistema de ABS está trabajando por lo tanto me está reflejando en mi pedal y en unos ruidos extraños que eso funciona mediante la unidad hidráulica del sistema de ABS que ya lo hemos visto en imágenes anteriores esa unidad hidráulica emite unas presiones en el cual se siente o se escucha un ruido un poquito fastidioso en algunos casos y en el pedal unas vibraciones que van a pensar que uy algo está pasando o fallando en mi freno no señores y con respecto al desgaste no hay desgaste prematuro con un sistema de ABS ya que siempre está trabajando el sistema hidráulico ojo el desgaste de freno depende de mucho de como ustedes utilicen su vehículo entonces podríamos decir que en un sistema ABS se invierte más que en un sistema hidráulico no porque recuerda que el sistema de ABS ya viene incluido en un vehículo ok una de las preguntas a veces que me realizan es pero mi carro es hidráulico y no tiene ABS ¿le puedo instalar ABS? no no se puede instalar ABS entonces estos ya vienen con los autos nuevos prácticamente a partir del 2010 2005 2010 ya hay mucho el sistema de ABS es una tecnología antigua es muy antigua en otros países ya es obligatorio que todos los carros tengan con sistema de ABS recuerda que hay países que están nevando bastante ¿no? hay bastante lluvia ahí es muy necesario y obligan que todas las marcas automotrices cuenten con que este sistema ya que es un sistema de seguridad acá en el P.U. ya se está obligando mediante el Ministerio de Transporte que cuenten con este sistema de seguridad como el ABS para evitar accidentes como el ABS como el airbag como cabeceras etcétera etcétera ¿no? hoy en día es un componente en el cual un componente electrónico en el cual me brinda seguridad y salva vidas salva muchas vidas este sistema ¿y qué pasaría si no funciona este sistema de ABS? si no funciona el sistema de ABS y para esto quiero por favor que me muestren una pantalla una imagen si no funciona el sistema de ABS no hay ningún problema tu freno hidráulico va a seguir trabajando no has perdido freno hidráulico en el cual sale una imagen que sale un check encendido y ahí dice que es el ABS se ha encendido y funciona ha detectado el motor una falla electrónica el sistema del vehículo ha detectado una falla electrónica en el cual hay que llevarlo al taller o al concesionario para que sea revisado al ser un componente electrónico entonces hay un hay que detectarlo con ciertas maquinarias como escáner como láctos como computadoras en el cual con una interfaz se puede detectar en donde proviene este problema pero no el carro no pierde frenos no pierde solamente la parte electrónica del vehículo en este caso el sistema de ABS no va a trabajar hasta que se solucione ese problema pues no y cuáles serían sus recomendaciones para las personas que quieren adquirir un automóvil o un vehículo con este sistema de frenos ABS ok yo le recomendaría a aquellas personas que están adquiriendo vehículos hoy en día que compren con toda la seguridad que se está recomendando como el sistema de frenos ABS como el airbag que tenga cinturones a la parte delantera y posteriores ok después todos los demás accesorios que le pueden encantar como una bonita radio pero ojo lo más importante hoy en día es tener aparte de un buen motor aparte de tener una buena suspensión que cuenten con sistema de frenos con ABS y con sistema de airbag porque no es porque ustedes manejan mal sino porque podría ocurrir cualquier accidente nadie está libre de un accidente pero podemos evitarlo y si el vehículo nos puede proporcionar esa seguridad mucho mejor pues no bueno hacemos una invitación para todas las personas que estén interesadas en hacer cualquier consulta respecto al sistema de frenos ABS que nos pueden escribir a través de nuestra plataforma virtual del Facebook nosotros vamos a estar emitiendo envío para la siguiente sesión poder responderle todo el tipo de preguntas que ustedes tengan respecto a este tema tan importante bueno si hacemos un recuento de las partes más importantes del sistema de ABS ¿podría explicar a las personas que nos están viendo por qué son importantes todos estos componentes? claro son muy importantes todos estos componentes porque más que nada me da la seguridad del vehículo entonces yo cuando al tener un vehículo con todos estos sistemas electrónicos que cuentan como el ABS me brinda una mayor seguridad ante cualquier eventualidad que pueda ocurrir en la carretera ojo señores pero no porque tenga un sistema de ABS no porque tenga un sistema de airbag voy a empezar a correr más el vehículo voy a ser más intrépido en las carreteras no señores los vehículos también tienen ciertos niveles de seguridad y si sobrepasamos esos niveles de seguridad ya el vehículo no es tan seguro manejemos con seguridad transistemos con seguridad respetemos las señales de tránsito respetemos la velocidad que indican las carreteras y eso con la ayuda del vehículo también nos va a brindar una mayor seguridad entonces hablamos con el docente de Cibertec Julio Guaman que nos ha explicado por qué es tan importante tener este sistema ABS a diferencia de un sistema tradicional recomendarles si tienen alguna duda que no se olviden de seguir la programación de TVial Oficial nos pueden encontrar a través de las redes sociales como TVial Oficial en el Facebook transmitimos también recordarles que todos estos programas son grabados y subidos posteriormente a nuestro canal de YouTube agradecerle por toda la información que nos ha brindado y nos vemos en el siguiente programa de En las vías gracias gracias Estefania un gusto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!